Hola, jefe. ¿Estás trabajando para Francesca Maldini, la desgraciada que me dejó sin trabajo? Sí, 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 yo sé, yo sé. Mira, es una oportunidad que no podía dejar pasar. Soy el gerente de recursos humanos de la corporación Maldini. Mira fue desalojada y pensé que podríamos echarle una mano. Mientras tanto se puede quedar en el cuarto de la tía, Charo. Sí, yo puedo pagar unos días el cuarto. Será una semana, máximo dos. Y luego busco otro lugar. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Eso! ¡Te juro que no vi nada! ¡Te juro que no vi nada! ¡Discúlpame!